Tenemos ahora información en vivo con Gerson Taipe, a propósito del felicimiento de Tongo, porque ustedes les decíamos, será velado en la sede del Ministerio de Cultura. Entonces, nos comunicamos ya con Gerson Taipe, para los detalles, para quienes quieran visitarlo. Gerson, buenos días. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días para ti. Y efectivamente nos encontramos en el Ministerio de Cultura, en el Salón Los Incas, donde vienen velando desde las 10 de la mañana el cuerpo de Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, denominado el dios del YouTube, por el YouTuber Aurum Play, justamente por la gran cantidad de seguidores y además por la repercusión que tenían las redes sociales. Como se puede apreciar, hay gente que viene llegando justamente a despedirlo, a nuestro querido Tongo, y estamos escuchando, no sé si de fondo pueden escuchar ustedes la música de nuestro querido Tongo. Nos vamos a acercar nosotros. Acá hay un fanático. Caballero, ¿qué tal, cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿No deja usted escuchar la canción de la música de Tongo? Lo que pasa es que Tongo ha sido parte de mi vida, su música ha sido parte de nuestra vida, de todo, creo que todo el cono sur. Yo vengo de Pamplona Alta. ¿De Pamplona Alta? Sí, así es. Cuéntame, por favor, está con el celular en la mano. Mira, el TikTok, ¿no? Esos temas, o sea que cuando, esos tiempos claros, esos tiempos cuando, chivolada, ¿no? Yo ahorita tengo 53 y me trae bastantes recuerdos, ¿no? Y después he venido a despedirme de Tongo, así como también lo hice con mi papá Chacalón cuando murió. Y le voy contando además a la gente, mientras estamos escuchando acá en el fondo de Tongo, el ingreso por la avenida de aviación al Ministerio de Cultura, el salón es Los Incas y van a velarlo hasta las 9 de la noche. Así que mañana será el entierro, nos dicen, usted que es fanático, caballero, saldrá aproximadamente 10, 11 de la mañana rumbo a Huachipa, donde será enterrado. Así que la gente, los fanáticos que quieren darle justamente el último adiós a Tongo, está siendo velado en el Salón Los Incas del Ministerio de Cultura. Nosotros seguimos acá escuchando de fondo, caballero, en sus años mozos. Tomito, toda la vida, siempre. Él nunca va a morir. Correcto. Su música va a perder por siempre, por siempre. Perfecto. En nuestros corazones. Muchas gracias, muchas gracias. Noelia, la información que tenemos desde el velatorio del Ministerio de Cultura, el último adiós a Abelardo Gutiérrez Tongo. Quienes deseen pueden ir a acompañar a la familia, agradeciendo siempre el respeto también y de ellos que finalmente compartan este momento de dolor. Nuestras condolencias, sin duda, nuevamente, para la familia de Tongo. Nos vamos a la pausa. Nos vemos.